Pues no ha sido vuelta, es la primera vez y muy bien, ella de momento no ha llorado y está ahí entretenida con los juguetitos que le están dando y eso, no se ve muy mal y para mí ha sido un poco difícil, tenía un pechiquito, pero vamos, comprendo que tiene que estar ahí para adaptarse a socializarse con los demás niños y todas esas cosas. ¡Gracias!